Buenas tardes, antes de leer esto quisiera decirle que no es mío, yo simplemente lo encontré en internet y lo quiero seguir dándole libre camino. También quiero pedirle mil disculpas a quien no pueda ofender, porque ya que son los zapatitos de rosa de nuestro héroe nacional José Martí, pero no cuando él lo escribió, sino a lo que se está viviendo en Cuba hoy. ¿Por qué lo hago así? Porque hay 198 formas de acabar con un gobierno en forma pacífica y la burla es una de ellas, por eso lo hago. Vuelvo y pido mil disculpas a quien no pueda ofender, pero dice, al sol bueno y no hay espuma ni jabón para lavar. Y Pilar quiere comprar en la chopi con un yuma. Vaya mi niña divina, dice el padre y le da un peso. Papá, ¿y qué hago con eso? Si no es fula, no camina. Rosa va de todo juego con aro, balde y paleta. El aro fue por la libre y el balde por la libreta. Yo voy con mi niña hermosa, pues todavía estoy buena. Jineteamos en la arena y resolvemos mil cosas. Y se fueron las dos. Luego por la calle 23, la madre ligón gallego y Pilar, Pilar ligón francés. Está la playa muy linda, como roban en la playa. Le robaron la toalla a la pu de Florinda. Y a la madre de Magdalena con tres meses de embarazo, le metieron un trancazo para robarle la cadera. Y está Alberto el militar que trabaja con gaviota, quien huye a la poca cuota echando un bote a la mar. Pilar corre a su mamá. Mamá, mamá, mira el de pelote. Déjame irme en el bote y yo te reclamaré de allá. Esta niña caprichosa le diré que no o que sí. Anda y me escribe de allá y me manda muchas cosas. Bien sabe la madre hermosa que allá si no hay que jinetear. Y si no te dejo ir, Pilar, ¿quién me mandará las cosas? Y dice una mariposa que vio el bote montar. Ahora sí vas a comprar los zapatitos de rosa. Espero que le haya gustado y de nuevo les pido mil disculpas a quien no pueda ofender.